Están muy interesados nuestros adversarios, mucho muy interesados en la provocación, en que caigamos en la trampa de la provocación, de la violencia, porque quisieran mancharnos, quisieran poder decir, es lo mismo de antes. No, yo no soy peña, ni soy Felipe Calderón, no soy partidario del Mátalos en Caliente, no soy partidario de masacres, no soy partidario de torturas, no soy partidario de la asociación delictuosa que se daba entre delincuencia y autoridades. Somos distintos.